¡Rápido! Aquí puede entrar. Qué bonita madre. Es Helena. Sí, es Helena, la mía. ¿No lo es cero con marrón? Así bien lo hace. ¡Vale! ¡Me tengo que amar, eh! ¡Qué mayor parece! ¡Qué mayor! ¡Qué mayor! ¡Vale, bien, nada! ¡Me parece una mayor foto, mayor foto! ¿Estamos bien ahí? ¡Sí, sí, es esa! ¡Vaya! ¿La hay que reconocida en el principio? ¿Qué mayor está? ¡Mayor, mayor y bonita! ¡Mira, tu cuerpo más bonito! ¡Mira, la amiga! ¡La hija más estigada! ¡No! ¡No!